En la Cámara de Diputados, en un tema totalmente distinto, porque aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el llamado derecho al olvido oncológico. Lo que busca esta norma es que la información clínica de pacientes que superaron el cáncer no sea utilizada para negarles créditos bancarios o seguros. La ley del olvido oncológico, ¿se acuerdan que lo hemos estado viendo? Hemos hecho post de eso. Así comenzaba la reunión de la Fundación de Pacientes con Cáncer Mujeres por un lazo, celebrando la aprobación de la ley derecho al olvido oncológico en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto elimina del sistema financiero la información oncológica de los pacientes que padecieron esta enfermedad. María Elizabeth es una sobreviviente. En reiteradas ocasiones ha recibido llamados de aseguradoras. Cuando tú dices, sí, mira, tuve cáncer, aunque haya sido hace mucho tiempo, amablemente te dan las gracias y te piden si le puedes referenciar a alguien más, pero que tú no eres objeto para ese seguro. Entonces existe una discriminación que yo diría que no es pasiva, es super agresiva. El proyecto de ley dispone que toda persona tiene derecho a la eliminación de la información clínica relacionada con un diagnóstico oncológico, para efectos de acceder a productos y servicios financieros, fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja. Todas las personas que tengan o hayan sufrido de cáncer y estén dadas de alta, les permita en igualdad de condiciones, en la misma oportunidad de cualquier otra persona que no haya tenido cáncer, puede acceder a la banca financiera, puede acceder a un crédito hipotecario, un crédito de consumo. La medida aplica para las entidades reguladas y fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, como bancos y aseguradoras. Ellas deberán eliminar todo registro de dicha información, una vez que hayan transcurrido tres años desde la alta médica. La normativa ya se ha materializado en países como Francia, Bélgica y España. En junio fue anunciado por su presidente. Es que vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de a todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado. Ningún paciente que ha sido dado de alta por cáncer puede ser discriminado, ni por un contrato de salud, ni para un crédito hipotecario, ni para ser admitido a una ISAPRE. Ahora la discusión se traslada al Senado para ser votada en sala el martes y así quedar prácticamente lista para convertirse en ley. Es un poco una luz de esperanza para el futuro, para ver que te puedes reconvertir, de que vas a tener más posibilidades. Nosotros creemos que nos merecemos la oportunidad de seguir viviendo, superviviendo y no solo sobreviviendo. María Elizabeth y cientos de pacientes esperan que la ley derecho al olvido oncológico salga luego del Congreso. Y que la próxima reunión puedan celebrar la buena noticia.